Factores primos de un polinomio Primer paso, su factorización Por aquí arriba está el video donde se explica como se ha factorizado ese polinomio Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose Analizamos primero acá el x, x será factor primo, porque no se olviden, no se tome en cuenta el exponente, para que sea factor primo, una de estas variables debe aparecer Acá aparece alguna de ellas, si el x, el x mismo aparece por acá, así que, si es factor primo, ahora por acá el y aparece, así que si es factor primo, acá también aparece el y así que si es factor primo Entonces, los factores primos quienes son el x, porque no se tome en cuenta el exponente, solamente se coloca ese x, quien más 7y menos 8 finalmente 7y más 8 3 factores primos en esta expresión, fin del ejercicio 2 3 2 3 2 3 3 4